No puede ser, no puede ser que sea tan inútil de no poder terminar esto No tiene sentido, o sea, si esto lo puede hacer cualquier persona, porque yo no puedo Son dos piezas, tiene que ir en algún sitio, o sea, dos posibilidades Aquí, esta, y la última Así ¿Por qué no me hace esto? ¡Hey! Policía secreta de los Pumles, está usted muerto automáticamente ¡Hostia! ¡Me diste la calda! ¡Me muero! ¡Oh, Dios mío! Ya estamos en casa, preparados para hacer este reto Que como estáis viendo en el título, este reto solamente lo ha conseguido una persona En toda la tierra, en todo el planeta existente en el cual estamos habitados nosotros Así que el producto está aquí Y es simplemente una hamburguesa de un euro del McDonald's La cual te puedes ir tú ahora mismo a pedir No es una colaboración, es más, esto es una caca Comprada con las demás hamburgues Pero este vídeo consta de esto ¿Cuánto tiempo es capaz una persona de comerse una hamburguesa de un euro? Simple, la regular, de toda la vida Quechua, montada, cebolla, pepirillo, pan y carne Pues este hombre, Matt Stoney, el hombre que todo el mundo cree o sabe Que come muchísimo y muy rápido Tarda unos 9 segundos, creo, ¿no? O 10 segundos Se me han tirado 9 con 2 tarda este hombre 9 con 2 Una locura, una idea de olla Pero aquí estamos para intentar batir este reto que solamente una persona ha conseguido En toda la faz de la tierra ¿Por qué? Porque estoy loco y porque me gustan los retos Falta, la que tú me haces Yo he cogido varios intentos ¿Vale? Por si las moscas Porque esto, lo complicado Lo complicado no es comérsela Es que tienes que comértela así Empezar ya Y desembovertela y comértela Y tardar el menor tiempo posible Es una idea de olla porque cualquier micro de segundo la lías La puedes cagar bastante Así que hay que practicar el desenvolver las cosas Ahí ya había perdido He tardado más de un segundo Tienes que tardar lo menos posible Así Ni la has visto, ¿no? Lo rápido que yo, ¿no? Mira ¡Ay! ¡Hostia! Es muy difícil esto Ah, pues mira Escúchame Mira qué costra, ¿eh? Cuidado que Maldonado está haciendo smashburger ¿Ha visto la costra que lleva? Mira Increíble, ¿eh? Con su cebollita Mira El pepinillo Uy, qué bien huele esto Bueno, para poder hacerlo a ciencia cierta Para que no diga nadie ¿A que has puesto cámara rápida? ¿Has hecho aquí un fake? No te preocupes No lo hace nadie Pero lo voy a hacer yo para vosotros Voy a poner aquí un tiempo real Verídico 100% real Dándole aquí a hora real Ahí está Ahí está, día La hora a tiempo real Con los segundos Y todo, ¿vale? Espero que se vea si no Yo creo que aquí Se ve, ¿no? Más real que eso no puede ser Así que, dicho esto Voy a preparar el agua Porque ya se viene el primer intento Vale, cuando tú digas 5, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 Están muy nerviosos Sí Primer intento Hamburguesa One dollar, one euro Venga 5, 4, 3, 2, 1 Ya Ay, mierda Se me ha que he enganchado No, no, no Lo puedo hacer mejor Que se me ha que he enganchado Suscribí, polla Venga Mira, un buen momento para darle like Y suscribirte a este vídeo 5, 4, 3, 2, 1 11, 1, 7 Se me ha caído un trocito, tío He perdido ahí He perdido un segundo y medio Dos segundos Hostia Se me ha traducido Tengo que un trozo de carne Tengo un trozo de carne aquí Segundo intento Hamburguesa De un euro Estamos haciendo aquí publicidad A toda la mierda Que estás apareciendo Tú, no me gusta Ahora me ha dado Sí, ¿no? Uuuh Represa Un número de arreglo a la comida Vale A ver 5 5, 4, 3, 2, 1 8, 62 ¡Vamos! ¿Te puede enseñar el tiempo? ¡Esoña, seña, seña! Hostia Dios, pero ¿qué lo has hecho? Te has engañado Había un momento que me ha asustado Porque se me ha ido de la mano Y he dicho La cago, la cago Pero le he metido el último dragón Ahí como un... Hostia, un poseso Creo que lo podemos bajar Yo creo que lo cura Al segundo intento Uno más Uno me voy a estar Hostia, locura 8 segundos abriéndola Esto puede ser un recorguine A mí no me lo van a dar Porque a mí no me dejan ningún recorguine Esto es todo Césica cuántica Hay que calcular solamente La raíz cuadrada de una hamburguesa Multiplicada por Lo que es su derivada Que es lo que es La integral La pelan harina y la carne Y ya tendríamos Lo que es la solución Para poder superar Este propio recorguine Vale 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 3, 2, 1 Se me ha salido un trozo Se me ha salido un trozo Cuando ha dicho Y ha hecho Es que ni lo he visto O sea, ha hecho Y le he dado a parar Ea, viuda Escúchame Estoy súper nervioso Es que literalmente He hecho Y ha hecho No hagáis eso en casa ¿Quieres hacerlo tú? Sí Bueno Siguiente participante Entonces aquí hay el tiempo Comienza en 3 2 No, espérate que me ubique Esto está frío Más frío que Te imaginas que me superas Por la cara Ni de coña Pero ni de coña Sería increíble Sería brutal Sería súper gracioso En plan Mi cara sería en plan No voy a subir Ni de coña No voy a quedar tan mal Vale ¿Con qué mano bebes tú? ¿Con la izquierda o la derecha? ¿Con qué mano bebo? Yo qué sé ¿Con qué mano? Yo por ejemplo Como con esta No, tú has comido con la derecha No sé A veces me voy a ser una olvida Es como algo nervioso Me he enfrentado A ningún reto Cuando yo pite 5, 4, 3, 2, 1 Espérate ¿Va, eh? No Venga, venga 10 segundos Va, va Va, va Supera el récord, eh Es que mucha patina Y tiempo 10 segundos Es que te ha quitado la hamburguesa He roto el pito Bueno, tienes otro Pues ahora Tengo una sorpresa para ti Y como está grabando la cámara No os podéis ir de la izquierda Uy, rima y todo No, pero eso es para esto No, eso no pica, eh De verdad No, no mierda Esta no pica Vamos a coger un par de ellas Y vamos a hacer el reto De las expresiones Hay que comérselas Y mirar la pantalla Lo que hice con pelotaño Y el primero que haga una expresión De dolor o sufrimiento Pierde, ¿vale? 1, 2 ¿Quieres otra? Dame otra No me dejo No, pica, eh Pica, pero Pica, pero se disfruta, eh Bueno, pues nada Hasta aquí el vídeo Nos vemos en el siguiente vídeo Vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!